Mi marido tiene colitis ulcerosa, problema digamos en el colon, es una enfermedad que se puede tratar por el momento. El problema está es que si no la tratamos a tiempo, se complica. ¿Esto en qué podría derivar? Terminar en un cáncer del colon. Ustedes están teniendo muchas dificultades para afrontar este tratamiento, fundamentalmente por la falta de medicamentos. Exactamente, se hizo todos los trámites que nos pidieron o solicitaron en el hospital, es un medicamento que lo cubre el bademecum del hospital. Y bueno, desde el 13 de enero el hospital se patea, digamos, con el ministerio. El ministerio con el hospital. Y bueno, he recurrido por todas las instancias, desde el hospital, he ido al centro cívico, del centro cívico he ido, de ahí me derivaron a la defensoría, donde me han ayudado mucho, en el sentido de que poder hablar con más gente para que nos ayuden, hasta termina en el letrado, o sea, acá en tribunales, y en tribunales me mandan de nuevo al centro cívico, donde no recibo respuesta. Terminamos recurriendo a abogados para que nos hagan un recurso de amparo. Gracias. Gracias.